Ya están jugando aquí en la cancha de Peruch. Peloc, Montenegro, le quedó para Penco. ¿Querés pegarle a Rolfi? Lo marca en cuello. Van cuello. Querían entregarla para que la domine el Rolfi Montenegro. Ahí la tiene el ídolo de Independiente. La dejaba Montenegro. Quiere subir ese escudero. El que la tiene siempre es cuesta. Entregaba para el Rolfi Montenegro. Van cuello, Montenegro, van cuello. Pasando en su área, no hay falta de van cuello. Ya la tiene Montenegro. Quiere sacarla contra Independiente. Escudero. Montenegro, por el otro lado está Escudero. Viene Montenegro. El que sale Saja. No podía man cuello. Iván Piyud. Amarcarro para allá va el Rolfi Montenegro. La domina Escudero. Montenegro. ¡Ves! De cabeza la sacaba volviendo Cabral. La quiere para allá el Rolfi Montenegro. Breindenburg. Montenegro. Drupi Gómez. Montenegro. Tiantula. Montenegro. Montenegro. Gómez. Gómez. Montenegro. Montenegro. Centro de Montenegro. Salía Saja. Ahora para Penco. Penco para Montenegro. Uno a uno está el partido. Se viene el Rolfi. Ahora aparece entonado el rojo. Este es el goleador Penco que fue amonestado. Al igual que Milito en la academia. Drupi para el Rolfi. Lo tira, lo tira, lo tira. Qué buen centro. 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 El mancuello. Gol. Centro de mancuello en el tiro libre. Este de Rolfi Montenegro es brillante. De frente al delantero que llega en este caso al mancuello. El mediocampista que se lanzó al ataque y definió ante la salida de Saja con muchas dudas. De Saja y de los centrales. Acá se ve justito. Hay una acción que es muy importante. Pelok. Rolfi. Mancuello. Cortaba Pelok. Aquí mancuello. Este es Montenegro. Este es Montenegro. Lo va a hacer desde la derecha Drupi Gómez. Montenegro. No había falta de primera y a buscar a los compañeros mejor ubicados. Montenegro. Escudero para el otro lado. Lo vieron ya para Escudero. En el área. Bauke no podía. En el rechazo estaba Tula. Este es Montenegro. Centurión que no podía. Salía a marcarlo. Breindenbruch. Aquí la tiene el Rolfi Montenegro. Va a perder Montenegro. Centurión. Por la derecha va Gastón Díaz. Centurión. Lo buscaba Auche. La termina cortando otra vez. Ahora para allá el jugador Gómez. La va dominando independiente con el Rolfi Montenegro. Señoras y señores. Termina el primer tiempo. Eso de Tula para que vaya a dominarla Lucero. De lujo la entregaba para el Rolfi Montenegro. Ahí está Montenegro. La sacaba para Mancuello. Ya no está Escudero. La sacaba Cuesta. La quiera a Cebedo. La entregaba Vidal. Montenegro. Larga para que vaya Penco. Y Penco va a todas. Créanme que... Muy bueno lo del trabajo de la producción. Se produjo el segundo cambio en Independiente. Salió muy aplaudido.